Algunas veces suelo preguntarme si es que todo el anime de Boruto no será más que una gran referencia a Naruto, algo así como un fanfic creado por los fanáticos de la franquicia. Y no es que especialmente me moleste ni nada, como fan de Naruto agradezco ver referencias a la serie. Quizás algunas podrían ser llevadas y contextualizadas de mejor manera para darle una mayor justicia, pero aún así he querido recopilar todas las que me han gustado por alguno que otro motivo. Así que sin más, hola y bienvenido, yo soy Hyakurai, y en el día de hoy te traigo las mejores referencias de Boruto a Naruto. Boruto fue enviado a prisión por un crimen que no cometió, con motivo de proteger a un testigo clave para encontrar a una peligrosa banda. Todo esto como una referencia a una de las películas de Naruto Shippuden, La Prisión de Sangre, en la cual Naruto fue enviado a la prisión de máxima seguridad, Hosuki, para desbaratar a una misteriosa organización que intentaba traer de vuelta a la vida a una bestia de la era de Rikudo Zenin. Aunque mientras a Naruto lo enviaron engañado pensando que había intentado matar al Raikage, pero en realidad era una misión encubierta. Este no cometió el mismo error con su hijo y desde un principio le dijo a lo que iba. Los entrenamientos que recibía Sakura de parte de Tsunade se caracterizaban por ser muy estrictos, ya que una ninja médico debe estar siempre disponible para curar a su equipo en una misión, por lo cual no deben recibir daño alguno. Así que Sakura después de una discusión familiar y posterior noche de chicas junto a Hinata e Ino que le ayudaron a mejorar su estado de ánimo, decidió darle a su hija una clase de lo que solían ser estos entrenamientos con la Sanin. En ese momento Sarada se dio cuenta de que no era buena idea hacer enojar a su madre, y gracias a esa ayuda pudo finalmente superar su entrenamiento que hasta ese punto no estaba dando frutos. Obito casi siempre solía llegar tarde a ceremonias o reuniones previas a una misión, ya que en su camino aparecían algún tipo de demoras que lo hacían siempre detenerlo en su trayecto. Al presuntamente fallecer este, parte de esa costumbre quedó arraigada en su mejor amigo, Kakashi, quien solía usarlo como excusa cuando llegaba tarde a las reuniones con sus pupilos, además de la clásica excusa de me perdí en el sendero de la vida. Y Boruto al parecer tomó prestada también esta faceta cuando suele llegar tarde a las reuniones con su equipo. Si bien las de Obito en su mayoría eran reales, Kakashi solía inventar las suyas para excusar el llegar tarde, así que podríamos decir que Boruto tomó prestada la costumbre de este último. Boruto se encontraba entrenando junto al Rokudaime para mejorar su Rasengan, aplicándole parte de su naturaleza de chakra. Después de varios intentos fallidos recibiendo el apoyo moral de este, finalmente logró perfeccionar su técnica y luego muy exhausto cayó rendido en la espalda de Kakashi, haciendo referencia a una muy bonita escena del pasado. Guardando las diferencias en la dimensión de la comparación con la de Naruto, que es después de haber derrotado al mismísimo Pain y rumbo a ser recibido por la aldea como todo un héroe, personalmente me gusta esta referencia más que nada por Kakashi trascendiendo a las generaciones, ya que este siempre ha sido un apoyo emocional para Naruto, y que ahora lo siga haciendo con su hijo es un concepto que me gusta bastante. Gai Sensei fue invitado a la Academia Ninja para darle una pequeña clase a las nuevas generaciones, donde aprovechó para demostrar que una pierna totalmente destruida no le impide luchar como lo hacía en sus mejores épocas. Además comenzó a contarles un poco acerca de lo que fue la Gran Cuarta Guerra Ninja, y que en dicha instancia se enfrentó al rival más poderoso que jamás haya conocido, y su nombre era... El que Gai se haya olvidado del nombre de Madara es una referencia al hecho de que este solo recuerda los nombres de los ninjas que dejaron una buena imagen en él, como sucedió con Kisame, del cual en cada encuentro que tenían, este siempre se olvidaba no solo de su nombre, sino de haberlo conocido siquiera alguna vez, y tan solo en su lecho de muerte cuando este demostró tener orgullo como Shinobi, y proteger a toda costa la información que había robado para sus camaradas. Solo en ese momento Gai lo reconoció ganándose su respeto como ninja, prometiendo nunca olvidar su nombre. Sasuke ha adoptado una costumbre muy insigne de su querido hermano Itachi, el cual siempre solía tocar su frente con sus dedos en señal de cariño cuando no tenía tiempo para pasar con él. En Naruto Shippuden ya lo vimos hacerlo por primera vez cuando este se despidió de Sakura rumbo hacia su largo viaje, y en bruto lo ha repetido varias veces, esta vez con su hija, cuando ha partido nuevamente de viaje o frente al pedido de continuar entrenando cuando ya se hacía tarde. Incluso Sakura también tomó parte de esta costumbre para expresar cariño frente a las preguntas de su hija a por qué su padre no se encontraba con ellas. Como examen final de la academia ninja para ser genin, Bruto se vio en un enfrentamiento con Kakashi, en el cual el hijo de Naruto tuvo la oportunidad de demostrar por qué es considerado un prodigio, aunque manteniendo las viejas costumbres le hizo un homenaje involuntario a la torpeza de su padre, intentando golpear a su oponente atrapándolo con sus clones de sombra. Aunque lo que sigue después muestra claramente la diferencia entre padre e hijo, ya que mientras Naruto comenzó una pelea entre sus clones para ver quién era el impostor, Bruto entendió rápidamente que su oponente había usado un jutsu de sustitución y continuó con su ataque. Naruto había sido secuestrado por unos alienígenas que se querían robar su chakra, así que Sasuke junto a los Kages se dispusieron rumbo hacia su rescate. Pero Boruto también quería ser parte de la misión, y recibiendo la confianza de Sasuke, además de su clásica bandana con la marca que le hizo Naruto en su duelo en el Valle del Fin, Boruto se vistió con las antiguas ropas de Naruto, y usando la bandana de Sasuke también, le prometió a Hinata que lo traería de vuelta. Naruto... Esta referencia sin lugar a dudas se lleva el puesto a la más épica, además de que gracias a esta misión de rescate, Boruto pudo conocer un poco de todo lo que había tenido que pasar Naruto en su vida, logrando así mejorar su relación de padre e hijo. Creo que no me voy a cansar nunca de sacar este momento en mis resúmenes y top. Básicamente Sasuke pasó un tormentoso día de padre e hija tratando de conocerla mejor, pero después de fallar una y otra vez en sus intentos de acercamiento, Sarada le dio una respuesta a la cual el Uchiha solía usar mucho en el pasado con Sakura. El karma tardó, pero finalmente llegó en respuesta a los tres fastidiosas a Sakura. Aunque claramente esta es una referencia en tono de comedia, los de Sakura tienen una connotación mucho más dramática, además de que Sasuke tenía que pasar por esto para poder hacer un acercamiento con su hija. Después de tantos años lejos de su familia, finalmente lograron tener un lindo día juntos como padre e hija. Una mención honorífica para Hinata, quien emulando su clásica escena contra Pain para intentar salvar a Naruto, volvió a hacerlo esta vez para intentar rescatarlo del secuestro de estos alienígenas. Se queda solamente como mención aquí, ya que no se vio el momento específicamente, sino que solo cuando iba rumbo hacia su rescate. Sarada también suele inflar sus cachetes haciendo un puchero cuando está celosa o molesta, tal cual solían hacerlo Sasuke e Itachi de pequeños. Finalmente el monedero de sapito de Boruto se parece bastante al de Naruto. Y en el puesto número uno, una referencia a uno de los momentos más divertidos de la dupla protagonista de esta franquicia. El beso de Naruto y Sasuke fue retratado nuevamente, pero esta vez por sus hijos, los cuales en una escena muy similar se encontraron de lleno con esta bochornosa situación. Si bien la versión oficial dice que no hubo beso y que Sarada alcanzó a poner el pie antes de que se concretara, el hecho de que se repitiera la misma escena ya me parece merecedora de considerarla como la mejor referencia, además de que claramente se escucha el contacto de los labios. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Hubo beso o no? Por lo pronto esta referencia se lleva el puesto número uno en este top, por la pareja que ahora sí se puede concretar. A no ser... Así termina este top de Entendí las referencias. Puede que algunas no fueran directamente referencias como tal y hayan sido interpretaciones mías, pero aún así me parecían dignas de mención. Si te gustó este video no olvides dejarle un like, y si quieres ver más contenido de Naruto te invito a mi canal. Y si gustas también puedes suscribirte. De esa forma nos volveremos a ver en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!